Hola amigos, aquí estamos en Alimenta tu Alma, tu recurso para una mejor vida. Y hoy les traigo un tema súper interesante. Estoy tan emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Les voy a enseñar cómo meditar. Siempre les hablo, siempre les digo de la meditación y qué tan importante es y todo eso. Y los otros días me di cuenta, pero no les he enseñado cómo meditar. Obvio, o sea, súper importante. O sea que hoy estoy bien emocionada y bien contenta de estar aquí con ustedes. Y vamos a ver, vamos a comenzar. Ok, para ustedes, para las personas que nunca hayan meditado, esto es algo, o sea, la meditación no es nada en realidad religioso o necesariamente espiritual. La meditación es solamente una manera de uno estar más presente en el momento. O sea que, piensen en eso. Meditar es estar presente en el momento, en lo que esté sucediendo en el momento ahora mismo. No lo que sucedió ayer, ni lo que va a suceder mañana, sino lo que está sucediendo ahora mismo. Y es, o sea, solamente, o sea, nada más pensando en eso, hablándole, diciéndole esto a ustedes, me emociona tanto porque me ha traído tanta paz interna y me ha ayudado tanto, 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 especialmente en los últimos años. Bueno, lo más importante es encontrar un sitio donde te puedas sentar cómodamente. Aquí estamos. Puede ser en cualquier sitio, en realidad, pero nada más un sitio donde tú puedas sentarte cómoda. Ya en otros momentos les voy a enseñar a ustedes cómo uno puede meditar en el autobús, en situaciones públicas. O sea, en realidad no tienes que estar sentada, pero al principio vamos a comenzar así. Estamos en un sitio sentados cómodamente. Creo que lo más importante después de eso es poder cerrar nuestros ojos. No es necesario. Hay diferentes tipos de meditaciones. Hay algunas con los ojos abiertos y hay otras con los ojos cerrados. Para mí me ayudó mucho hacer la meditación con los ojos cerrados cuando comencé. Cerramos los ojos y estamos centrados en un sitio cómodo. Después que tengas tus ojos cerrados, quiero que te concentres en tu respiración. Lo más importante es ver, o sea, sentir tu respiración entrando. Llegando a tu garganta, llegando a tu estómago y saliendo de tu estómago a tu garganta, saliendo tu nariz. Y aquí les voy a dar un consejo. Cuando ustedes respiren, de verdad, la mejor manera de respirar es cuando respiramos, nuestro estómago sale para afuera. Ahora, imagínense cuando están llenando una vejiga, ¿verdad? Una vejiga llena de aire, lo que hace es que se expande, ¿verdad? Entonces, cuando respiramos para adentro, nuestro estómago se llena de aire y nuestro estómago sale para afuera. Es completamente diferente a lo que hemos estado haciendo usualmente. Porque usualmente, nuestro estómago, entramos, cuando estamos tratando de poner los pantalones bien apretados, respiramos para adentro y sumimos el estómago para adentro, ¿verdad? No, lo opuesto. Respiras para adentro, tu estómago sale para afuera. Entonces, después exhalas y tu estómago se hunde. Sacas todo el aire. Como una vejiga, sacándole todo el aire, todo se pone más chiquito. Bueno, entonces, después que comiences a notar cómo está tu respiración, comienza de verdad, lo que quiero que hagas es que comiences a sentir. Usa tus sentidos para ver qué hay en tu respiración. ¿Cómo está el aire? Muchas veces, cuando yo tengo muchos pensamientos en mi mente, muchos pensamientos en mi mente, la mejor manera de calmar mi mente es concentrarme en mi respiración y comenzar a notar. ¿Huelo algo en el aire? Tal vez hay algo que puedes, o sea, oler. ¿Escucho algo en la distancia? ¿Cómo se siente mi respiración? ¿Está fría? O sea, ¿cómo se siente el oxígeno? ¿El oxígeno está frío? ¿O está un poco más caliente? ¿Está más húmedo? Y eso te va a ayudar a concentrarte en el momento de hoy, en el momento de ahora, en este momento. Nada más enfocándote en tu respiración, entrando y saliendo. Y viendo cómo esa respiración se siente en tu cuerpo. Entrando y saliendo. Ahora, si te pasan pensamientos, no quiero que te frustres. Eso va a suceder. Es parte de la meditación. Como les dije, la meditación es estar presente en el momento. No importa lo que te traiga el momento. Y si el momento te está trayendo pensamientos, no te frustres. No, o sea, no te aferres a que, no, no, mi mente tiene que estar en claro. O sea, no para nada. Lo que quiero es que veas a tus pensamientos como nubes que pasan. Ahí te viene un pensamiento, te viene otro pensamiento. Y nada más deja que los pensamientos pasen. Y siempre regresa a tu respiración. Entrando por tu nariz. Saliendo por tu nariz también. Hay gente que le gusta que la respiración sea exhalar por la boca. Yo usualmente medito respirando por la nariz el oxígeno y saliéndome por la nariz también. Me llegan los pensamientos y yo los veo pasar como nubes. Y volviendo otra vez a la respiración. Pensando cómo se siente mi respiración, cómo se siente el oxígeno. Bueno, esto es una clase súper básica de la meditación. Espero que hayan aprendido algo. Lo que me gustaría hacer es traerles más y más tips de cómo meditar. O sea, que esperen más de estos segmentos en un futuro. Los veo la próxima semana. Esto es Alimenta tu alma, tu recurso para una mejor vida.